Buenas noches, voy a hablar sobre configuraciones no tradicionales. Mi nombre es Yurian Bautista. Se sabe que la mayoría de las organizaciones han funcionado con modelos burocráticos donde el personal obedece a reglas de operación, su trabajo es rutinario y no encuentran motivación para realizar un trabajo con sentido propio, sino simplemente por cumplir y poder sobrevivir. Pero aún dentro de esta misma estructura hay muchas organizaciones que se preocupan por el mejoramiento continuo y la evolución tecnológica, esto con el fin de tener una adaptación al cambio para incrementar su calidad de producto o servicio a la sociedad. También sabemos que actualmente estas están en un mercado de competitividad donde el mismo cliente está exigiendo calidad de producto, innovación, información en redes, respuesta y toma de decisiones a corto plazo. Es por esto que se están planteando nuevos modelos para entender la realidad del funcionamiento de una organización, anticipándose a comportamientos futuros sin necesidad de esperar a que lleguen los cambios. Un tipo de configuración no tradicional es la organización postmoderna. Las características de las configuraciones tradicionales en las organizaciones estuvieron hasta el siglo XX y es por lo que nace la organización postmoderna, con pensamientos e ideas cortas sobre las organizaciones. Sabemos que básicamente las configuraciones tradicionales veían al hombre o al colaborador como otra parte más de la empresa, más no como ser humano e importante para el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. Nietzsche y Heidegger son los autores principales para el nacimiento de esta organización postmoderna, permitiendo ampliar los conocimientos e ideas sobre las estructuras actuales como la flexibilidad, toma de decisión colectiva, confianza entre los subordinados y los directivos y búsqueda de compromiso más que de la satisfacción. La principal característica o aporte de esta organización fue mostrar a las empresas la economía y los servicios actuales que la sociedad necesita como generar más servicios e información que productos. Por ejemplo, empresas muy conocidas como Google y Twitter adoptaron las características de la organización postmoderna. Por lo tanto, las organizaciones generaron cambios administrativos para enfrentar el entorno emergente de la globalización. Estas organizaciones están preparadas para desempeñarse en un entorno cambiante día a día y son capaces de crear y aplicar conocimientos innovadores, descubrir oportunidades en el mercado y sobre todo demandando exigencias profesionales y especializadas para elaborar en estas. Es decir, está obligado a las personas a prepararse cada día más para responder a las oportunidades que ofrecen. Estas organizaciones, al igual que las virtuales, encontraron y entendieron que el futuro está en la red, ya que facilita la comercialización, mercadeo y ventas de los productos o servicios que ofrecen. Por tal motivo, también están muy familiarizadas con la tecnología de la información, comunicación y digitalización. Igualmente, son conocidas por su responsabilidad social empresarial que tienen con el entorno o el medio ambiente. No solo con esto, sino con la ética y el compromiso con los colaboradores o empleados. Todo lo anterior les da una esencia única, facilitando la competitividad empresarial por su pronta y oportuna respuesta a los cambios y necesidades de la sociedad, obligando a las demás organizaciones la capacidad de respuesta clara y generando la importancia que tiene el talento humano desde una nueva perspectiva. ¡Gracias!